Y bueno, no me gustó y me... Duro golpe a Leo Messi que llega, en este caso no desde Francia, sino desde Alemania. Incluso algún compañero también me lo había mostrado. ¿Y cuál es el nuevo guiño desde el Barcelona después de la reunión entre Jorge Messi y Laporta? Bien, obviamente agradezco y fue algo muy lindo. Bueno, vamos con tres noticias relacionadas con Leo Messi. La primera son unas duras palabras sobre la pulga que llegan desde Alemania. Estamos acostumbrados a que las críticas lleguen desde Francia, pero esta vez llegan desde el país teutón. En una comparación que siempre es muy controversial y es la de Diego Armando Maradona y Leo Messi. Pues bien, Karl-Heinz Rummenigge, leyenda del fútbol alemán, se ha posicionado y de una manera bastante controversial, como decimos. Y es que ha comentado que Messi está protegido por las reglas y los árbitros. Estas son sus palabras textuales para justificar que él se queda antes con Diego Armando Maradona. Y es que sobre esto fue consultado Rummenigge desde el diario italiano Corriere de lo Sport. Y comentó lo siguiente. Entre Maradona y Messi el hijo a Diego siempre fue vapuleado por sus rivales. Leo está protegido por reglas y árbitros. Así sentenció, como decimos, el presidente de honor actual del Bayern de Múnich. Vamos ahora con la segunda noticia referente al futuro de Messi. Y es que después de la reunión que ha salido a la luz que hubo en Barcelona entre Laporta y el padre y representante de Leo Messi, Jorge Messi, Xavi se ha querido posicionar al respecto en la previa del partido de la Europa League. Y es que ha comentado lo siguiente sobre la presencia de Messi en Barcelona y los rumores que hay sobre su posible futuro en el equipo culé. La respuesta de Xavi fue contundente. No puedo decir mucho más de Leo. Ya le dije que esta es su casa y que tiene las puertas abiertas. Es un amigo y estamos en contacto permanente. Pero dependerá mucho de él, de lo que quiera hacer en su futuro. Pero es evidente de que esta es su casa. El mejor futbolista de la historia y del mundo encajaría en el equipo siempre. Por tanto, claro y contundente Xavi le deja las puertas abiertas a un Messi que ven también en Argentina. En este caso, hablamos de las declaraciones de Germán Burgos, exayudante del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, que ha sido consultado por el medio TIC Sports. Y es que en una entrevista ha comentado lo siguiente sobre la posible llegada de Leo Messi al fútbol argentino. Y ha sido muy categórico diciendo va a terminar en Newell's. Seguro, no tengo ninguna duda. Jugará un partido, dos partidos, tres, lo que haga falta. Ama a Newell's, ama a Rosario y seguramente le va a dedicar a la gente de Newell's algún partido o campeonato. Seguro, ha sido contundente, se mostró Germán Burgos.